hola cómo están les doy la bienvenida a mi canal si son nuevos por aquí los invito a suscribirse regalarme un like si les gustó este vídeo también lo pueden compartir vamos a preparar hoy un cheesecake y suflí japonés los ingredientes se los doy enseguida ocuparemos dos cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 50 mililitros de leche una barra de queso crema cuatro huevos a temperatura ambiente un tercio de taza de harina para pastel un cuarto de cucharada de jugo de limón 80 gramos de azúcar granulada y agua caliente en un recipiente pondremos el queso crema tiene que estar a temperatura ambiente lo pueden sacar una hora antes de que lo vayan a utilizar lo vamos a cremar enseguida le vamos a agregar la mantequilla vamos a poner a calentar agua y vamos a ponerlo a baño amarilla encima de la olla donde hayan calentado el agua vamos a empezarlo a mezclar para que se derrita la mantequilla vamos a seguirlo mezclando hasta que el queso crema quede así suave como se observa aquí enseguida vamos a agregar la leche y vamos a seguir mezclando lo batiremos con un batidor de globo hasta que los grumos hayan desaparecido y y y y y y y y Vamos a retirar el agua caliente, pondremos un colador, le vamos a agregar la harina y la vamos a cernir. Vamos a retirar el agua caliente, pondremos un colador. Vamos a retirar el agua caliente, pondremos un colador. Enseguida vamos a separar las yemas de las claras. ¡Gracias! Enseguida vamos a agregar las yemas a la mezcla y vamos a asegurarnos de que queden bien integradas. Agregar el jugo de limón y mezclarlo nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a reservar la mezcla y en otro recipiente vamos a agregar las claras para batirlas. Usaré la batidora eléctrica porque es más fácil y más rápido, pero si ustedes no tienen una de estas pueden utilizar un batidor de globo manual. Vamos a batirlo solamente un poco y vamos a comenzar a agregar el azúcar. Vamos a mezclar poco a poco. ¡Gracias! 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 Vamos a ir agregando las claras a la mezcla de las yemas poco a poco y vamos a revolverla de forma envolvente. ¡Gracias! 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 Si utilizan un molde más pequeño les va a salir más alto este cheesecake! Sabe muy delicioso se los recomiendo que lo preparen! Les doy las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal, los que no lo han hecho los invito. Me regalen un like si les ha gustado este postre y también pueden compartir con sus conocidos este video. Me despido y nos vemos hasta pronto. Bye!